Bueno, Fernando, ¿qué esperas de esta campaña que acaba de comenzar esta noche con la pegada tradicional de carteles? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la pregunta. Hace unos cuantos días, cuando presentamos nuestra candidatura, yo me comprometía públicamente a hacer una campaña limpia, sin fuego sucio y sin descalificaciones personales. Espero que el resto de grupos hagan lo mismo y que sea una campaña linda para todos los abranos. Esperemos que el pueblo abran responda luego en las urnas y que tengamos buena participación. Y nada, ¿qué voy a decir? Que nos votéis, por supuesto. Fernando, ¿qué mensaje, el primer mensaje que podrías darle esta noche? El primer mensaje es que Abran necesita cambiar y Unión Desarrollo propone un cambio factible, y cambio en profundidad y cambio de verdad. Hay una gran manera de hacer las cosas y creo que tenemos el suficiente potencial para poder hacerlo. Y creo que Abran merece un cambio existencial. Necesita tener más olígonos industriales para poder ofrecer trabajo a nuestros jóvenes. Necesita un cambio en la generación que viene ahora, viene mucho más preparada, y necesita espacio donde poder desarrollar su potencial que ahora mismo nos va a poner. De nada, muchas gracias. De nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.